Oye, de las cervezas artesanales, porque ya sé que en diferentes provincias ya hacen su cerveza artesanal y cada uno tiene sus mezclas, ¿cuál es la mezcla más rara que has visto? O sea, sí, con algún producto que tú digas, o sea, ¿cómo puede...? Cerveza con cuy. A ver, ¿cómo es que hace sentido? Porque es como también con ciertos espirituosos, hay la cerveza con tequila, algo que existe hace años desde Tecate. Cerveza más rara. Claro. ¿Hay cerveza de mango con sal? Con coco. ¿Cerveza con coco? No he probado, pero cerveza con coco y a mí sí me gustó esa.